Hola clase, hoy trabajamos escultura policromada. Si queréis saber cómo llegamos de este estado a este otro, quedaros hasta el final del vídeo. Como hemos dicho, en el día de hoy vamos a trabajar escultura policromada. ¿Y qué es eso? Pues es cuando la pintura y la escultura se fusionan. No es tan extraño ver a un pintor que trabaje con escultura, de hecho, desde siempre hemos sido los pintores los que hemos policromado las esculturas. Es el lenguaje que nosotros articulamos, ese lenguaje que nosotros conocemos, vamos a aplicarlo a ese volumen. Vamos a jugar con los mismos conceptos que hemos estado aprendiendo, tanto lo que es identificación del color, vamos a llevar un orden, en este caso del claro al oscuro, qué colores queremos darle, porque también tenemos esa licencia creativa. Vamos a trabajar con pinturas acrílicas, ya que son las más adecuadas para este tipo de superficies. Una de las cosas más importantes que vamos a trabajar en este vídeo es la pistola aerógrafa. En este caso, como trabajamos en dispersión, ese aire con pintura va a hacer que esas transiciones sean siempre suaves en función a la distancia, cuanto más distancia más suave y cuanto más cerca más contraste conseguiremos. Y vamos a familiarizarnos con esta herramienta tan útil para rellenar volúmenes de este tamaño. Vamos a trabajar con esmaltes acrílicos, como los que podéis conseguir en cualquier ferretería. Y principalmente tenemos magenta, amarillo, un azul, blanco y negro. ¿Qué colores vamos a usar? ¿Qué colores vamos a hacer? Pues vamos a trabajar, en este caso, hemos decidido trabajar con complementarios que tengan un contraste muy fuerte. Y los colores principales van a ser el amarillo y el violeta. Pero vamos a ponerlos desaturados, vamos a trabajar con esa influencia del blanco, tanto en el violeta como en el amarillo. Y luego vamos a trabajar con todos estos colores para trabajar con esa gama armónica, con los amarillos verdosos, verdes, azul verdoso, azul, azul violáceo, para que sean la gama cromática que vamos a utilizar para esas bases. Vamos a hacer las mezclas y vamos a empezar principalmente por ese amarillo, que va a ser ese tono base. Esta vez vamos a echar los colores por chorroncitos, pero con el mismo concepto. Sería meter el tono base, que es el amarillo, podemos sacar ese complementario, por tener ese secundario, ese violáceo. Vamos a hacerlo aquí aparte, veis que es ajo de buen cubero, pero sabiendo esas proporciones que hemos trabajado anteriormente. Con el azul, con el magenta nos daría ese violáceo, este blanco para suavizar ese amarillo de base y por supuesto ese poquito de su complementario para desaturarlo, para que no sean tan intensos. Como vamos a trabajar con pistola, pues tendremos que cambiar esa densidad, que ahora mismo es excesivamente densa. Esto cuando entre dentro de la pistola, pues no funcionaría bien. Pues entonces vamos a ir cambiando esa densidad con su diluyente, que será el agua. Cuando le echamos agua, esta pintura solo vale para esta sesión, porque ese agua va a hacer que esa pintura huela francamente mal dentro de algunos días. Nunca echéis el agua dentro de los botes principales que estáis usando, sino dentro de la mezcla que vayáis a usar. Vamos a ir cambiándolo de densidad. Ahora, es muy importante que tendremos que colar esos colores para que no obstruya nuestra pistola. Entonces, conforme vamos preparando los colores, los iremos colando para filtrarlos y que podamos usarlo con toda comodidad. Ahora, vamos a guardar una pequeña cantidad de cada color para ir declinándolos progresivamente. Tenemos el color de la capa. Ya tenemos los amarillos y vamos a declinarlos para los verdosos. Por lo tanto, sobre esta base que hayamos salvado, vamos a echarle un poquito de azul. Un poquito más de amarillo. Y cambiamos su densidad. Ya tenemos todas las bases. Como podéis ver, son tonos intermedios con esa tendencia clara. Cuando trabajamos con pinturas acrílicas, siempre van a oscurecer uno o más de un grado, por lo menos dos grados. Como podéis ver, tenemos estos colores. Son los que estamos articulando con esa armonía. Estamos trabajando con colores que están seguidos en el ciclo cromático para que visualmente no haya demasiado contraste, salvo en esos complementarios que van a ser esos colores predominantes, tanto nuestro violeta como nuestro amarillo, que vamos a utilizar para la capa. Venga, vamos a empezar con las primeras manos de base y vamos a ver cómo vamos con la pistola aerógrafa. Venga, vamos a empezar con la pistola aerógrafa. Venga, vamos a empezar con la pistola aerógrafa. ¡Gracias! 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 Ya hemos identificado esas bases, esos colores predominantes que han oscurecido con su secado, como se preveía, y también hemos ido marcando esos elementos principales con un solo color. Pero claro, lo que estamos haciendo es una policromía. Vamos a ir metiendo distintos tonos, distintas conjugaciones de esos colores para dar esa sensación volumétrica. Vamos a dar ese tono luz que hemos hecho con mucho blanco, un poquito de amarillo y un poquitín de magenta para simular esa luz del sol que nos va a marcar esos volúmenes principales, que nos van a ubicar dónde están esas sombras. Entonces, vamos dándole desde una misma dirección, como si fuera un abanico, ya que este es el punto de vista principal, que es la orientación de la figura, y queremos que todas esas luces funcionen dando esas sensaciones volumétricas dentro de nuestro propio volumen. Ya que las tenemos ubicadas, podemos marcar ligeramente esos toques de luz, que como ya vemos, nos están insinuando, nos están marcando esos volúmenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Como vemos, ya vamos trabajando con pequeñas cantidades de pintura. Esa primera mancha, ese primer ataque que hemos hecho con las bases, pasa ya a esos pequeños toques de ir solapando esas pequeñas cantidades de pintura. Aquí el problema estaría en pasarnos. Vamos a dar ese pequeño toque para ubicarnos esas luces y posteriormente pasaremos a las sombras. ¡Gracias! 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 Ya tenemos esos puntos de luz y vamos a por esas sombras. ¿Dónde van a quedar esas sombras? Pues probablemente donde los volúmenes vayan ocultándose de esa luz. Vamos a empezar con ese violeta, para que esa gama armónica que vimos al principio ya se cumple con esa policromía de verdes, azules, amarillos, violetas, que son los que van a entrar ahora, pero eso sí, con muy poquita cantidad de pintura, buscando esas aristas que se esconden de la luz y teniendo en cuenta siempre dónde tenemos nuestro foco de luz. Si lo tenemos aquí, todas las sombras caerían por este lado, por lo menos las más intensas. Vamos a empezar con ese violeta y continuaremos con todos los colores, que los hemos ido oscureciendo con su complementario y un poquito de negro, que es cuando la figura va a coger ese realce, cuando vamos a notar esos toques de policromía y cuando vamos a ir viendo esos resultados de esas sensaciones volumétricas y naturales que queremos darle. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Con una pequeña cantidad de pintura conseguimos un gran resultado. Vamos a seguir oscureciendo todos esos colores, cómo van yendo en la dirección de las sombras y vamos viendo cómo vamos encontrando todos esos tonos, toda esa magia que es lo que esperamos de una policromía. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Vamos allá. Venga, vamos allá. Gracias por ver el video. 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 Y posteriormente daremos un pequeño toque con un grisáceo o con un pardo para hacerlo aún más realista. Pero vamos a tocar ahora esas partes que vamos a destacar que con el compresor sería muy complicado marcarlas, pero con el pincel podemos terminar, podemos detallar nuestra pieza. Pues venga, devuelta los pinceles. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!